El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes, iniciando una nueva semana, ya iniciamos el nuevo mes, inicia diciembre, se acaba este año, Moni, pues se nos acabó este año ya. Diciembre, feliz, bienvenida a este mes, también de los niños, pa' qué, todo gira mucho, gran parte de este mes gira en torno a los niños, a sus deseos, a sus regalos, a hacerlos felices, a llenarlos de luz, de familia, de buñuelos, de natillas, de enseñarles las tradiciones, de contarles qué pasa, cómo pasa, por dónde viene, por dónde entran, por qué no se ve, por qué sí se ve, bueno, tantas preguntas maravillosas que hacen, que creo que es el gran encanto de la Navidad. Bienvenidos a que lo disfrutemos juntos aquí en Paso a Paso. Iniciamos una semana, pero terminamos otra, porque mañana finaliza la semana de Ser Capaz, a propósito del día 3 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad. Y a ellos está hoy dedicado nuestro programa, porque íbamos a hablar de la discapacidad y el arte. Así que ustedes, si tienen experiencias, preguntas, opiniones, nos pueden llamar al 268-6033 para que hablemos de este tema y de lo que se conmemora mañana, celebrando esta semana de Ser Capaz. ¿Cuál es el papel del arte dentro de todo el proceso de rehabilitación, terapia? Ese proceso que adelantan los padres cuando tienen hijos con discapacidad por sacarlos adelante, por conseguir esa anhelada independencia que buscan los padres de que al menos, como dice la semana, ellos sean capaces de hacerlo sin ellos, de conseguir un trabajo, de adquirir esa independencia que viene de la mano de movilizarse solos, ser capaces de tomar un transporte, vestirse, prepararse la comida, lo básico para que sean independientes y en el día de mañana puedan hacer su vida como cualquier otra persona. Vamos a generar entonces más conciencia, más pedagogía, porque en el centro integrado hacen una cosa muy bonita a través del arte para la recuperación de estos niños y hoy vale la pena dedicar este espacio a que ustedes lo conozcan y por supuesto a recibir tantas enseñanzas que vienen de la mano de estas historias. Anunciado nuestro tema, esperamos su participación en el 268-6033, nos conectamos como es costumbre con nuestro video, porque aquí empieza nuestro paso a paso. Solo los rebeldes cambian el mundo, ¿qué tal el rebelde protagonista de nuestro video? Había que verlo, va a poderlo creer. Mismas realidades, además, mismas realidades. Muchas veces del trato que les damos, pues hacemos que ellos se los crean o no, o al menos que finjan ante nosotros, tener menos capacidades, cuando los que tenemos menos capacidades muchas veces somos nosotros que no sabemos ni siquiera cómo acercarnos, cómo ayudarlos, cómo tratarlos, qué decirles, tratarlos de manera igual, porque a eso es a lo que le apunta, a una educación igualitaria. Y de eso también vamos a hablar hoy aquí en Paso a Paso. Hablamos hoy de este tema que es la discapacidad y el arte. Nos vamos de una vez con nuestra vida real. Aquí está nuestra vida real, nuestra familia invitada. Adelante, Ana Sofía, está con nosotros, Ana Sofía Henao, sí, Ana Sofía Henao, una mujer modelo, hoy por la historia que viene a contarnos con su familia. Está con nosotros Sandra Milena Parra. Sandra, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Gracias, ¿cómo está? Mauricio Henao y Emanuel, que le tocó, ahí ya le tocó el papel de venir a cargar allá a Emanuel. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ana, ¿cómo estás? Bien. Gracias por venir, súper bien, súper feliz de tenerte acá, estás muy linda. Gracias. Gracias a toda la familia por estar acá y de antemano por ser ejemplo, porque sé que de eso vienen a hablarnos. Conozcamos la historia, ¿cómo ha sido esta historia con Ana Sofía? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó todo? Cuando Ana Sofía nació, ella cada mes nos tocaba llevar las urgencias por mucha fiebre que le daba. ¿Fue un embarazo normal, un parto normal? Sí, más o menos, sí, normal, fue con cesárea. Entonces, en el proceso que estuvimos llevando a la niña... Pero todos los controles del embarazo, bien. Sí, hubo un buen seguimiento en esa parte. El problema es que cuando la niña nació, cada mes nos tocaba llevar las urgencias, entonces, al darle tanta depilón y tal cosa, le generó un problema secundario que es una hicoacusia moderada. Entonces, ella fue operada por la adenoides y entonces, a raíz de ese proceso, ella había tenido una pequeña pérdida auditiva. O sea, ¿todo parte de una sobremedicación? Puede ser, no se puede dar un parte médico virtual porque eso nos dijeron. No lo hay, pues. Entonces, con este problema que tuvo la niña, entonces, ella entró en un colegio normal que fue San Juan Eudes. Ella se promovía normalmente hasta quinta primaria, pero el problema es que ella, al problema auditivo, no escuchaba bien, entonces, no tuvo una capacidad total de aprendizaje. Ella estaba en quinta primaria y no escribía ni leía bien. Y había, aparte que tenía su problema de lenguaje. Sí. Pero ya teníamos el diagnóstico de su pérdida auditiva en todo. Claro que sí. Los otros hemos estado muy juiciosos, sobre todo Sandra, la mamá, que ha estado muy juiciosa. Entonces, hemos estado muy pendientes de eso. Entonces, tuvimos la oportunidad de la niña que había escolarizado del todo porque no pudimos ingresar a la institución acorde a las necesidades que tenía Ana Sofía. Desde quinto. Desde quinto, cierto. Entonces, nosotros tomamos la decisión de que la niña no estaba todavía preparada para asumir un estudio normal de bachillerato porque tenía ella dificultades. Se diagnosticó, según mi hijo, mi esposa con el médico, que ella era como una niña de seis, siete, ocho años por el pequeño retraso. A raíz de eso, nosotros, ella se puso las pilas y entonces hicimos unas investigaciones y fuimos al integrado. Una cosa muy grande que tengo yo en el integrado es que yo soy un hermano gemelo y mi hermano gemelo es una persona que nació con la epilepsia y hace 30 años estudió en el centro integrado. Él es del integrado hace 30 años. Entonces, yo no pensé que mi hija iba a estar en ese lugar y desde que Ana Sofía entró en el centro integrado, hemos visto un verdadero avance. Ya escribe, ya lee, totalmente sola, hemos visto que cognitivamente ha mejorado desde que entró Los Álamos, el operador. Hemos visto un avance grandísimo en Ana Sofía, ha sido un equipo muy organizado. Me gustó la manera tan disciplinada, tan pedagógicamente bien manejo que han tenido con los niños. Entonces, ¿es como un colegio allá? ¿Asiste todos los días o cómo funciona? Sí, es como una institución normal que es especializada nada más para niños con discapacidad cognitiva de diferentes niveles, ¿cierto? Entonces, la institución de allá que es de la alcaldía de Medellín, entonces, son muy pocos los niños que escogen. El que esté allá es una persona, digamos, muy grandecida. Sí, privilegiada. No cualquier niño entra allá. La institución es muy buena porque tiene servicio al transporte, tiene alimentación y tiene a la mano profesionales que están al pie de los niños para mirar, dependiendo de su discapacidad o de su problemática, tanto manejo psicológico, profesional, si es auditivo, si es psiquiátrico y pedagógico. Una formación a partir del arte, que es como su principal herramienta. Y tengo entendido que a Ana Sofía lo que le gusta es la actuación, es actriz de teatro. Sí. Uy, sí. Siempre ha sido así, siempre ha mostrado ese gusto por el teatro. Sí, porque cuando a ella, por ejemplo, se le llama la atención cuando no obedece. Nos hace el numerito. O no hace. Ella dramatiza. Ella hace el teatro y como todo, pero es entendible. Pero si a ella le gusta, e incluso, les comento, mi abuela tiene una asociación de la Fundación de San Vicente de Paul, que son de adulto mayor. Incluso mi abuela la incluyó, que van a presentar una obra de teatro con un primo el 16 de diciembre para exponérselo, presentárselo a todas las personas adultas mayor. ¿Y qué papel vas a hacer, Ana? ¿De qué te toca? Una obra de Navidad no sabemos. Es de Navidad, todavía no sabes tu papel. ¿Por qué te gusta tanto el teatro? Porque me fascina mucho y salir y divertirme tanto. ¿Y sientes que has progresado mucho en el Centro Integrado? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta, además de las artes? ¿Cuál es tu materia favorita? Mi materia favorita es teatro, arte, música, inmadera y pedagogía. ¿Pedagogía? ¿Te sueñas siendo una profe? Sí. ¿Qué te gustaría enseñar? ¿Enseñar qué? ¿A qué te gustaría enseñar? A mí me gusta hacer que yo soy profesora de artes, me gusta dibujar. ¿Profesora de artes? Porque te gusta mucho dibujar. ¡Wow! Aprendí dibujar de mi papá. ¿Aprendiste de tu papá? ¿El papá también dibuja bien? Sí. Y ahora que aprendiste a leer y escribir, ¿te gusta leer? Y escribir, yo leo muchos libros. ¿Qué te gusta leer? Un libro de Violeta y un libro de Piscic, cualquier libro. ¿Cualquier libro? ¿De Violeta? De Violeta. ¿Y del Principito? Sí. Ah, genial. Bueno, se ve el progreso. Y cuentan por ahí las buenas lenguas, que también existen, siempre ella se habla de las malas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que este proceso ha sido así de bonito y de exitoso, como casi todos los procesos de este tipo exitosos, gracias al compromiso de los papás, de su familia. ¿Qué ha pasado en este lapso con el acompañamiento? Yo entiendo que tú no trabajas, te dedicas a ella, el acompañamiento a sus terapias. A ella, ya incluso antes de estar en el Centro Integrado, la teníamos en la institución Proébiles Auditivos Oyen. Y la teníamos en otra fundación Amigos con Calor Humano. Yo sí he estado muy pendiente de ella, la he llevado a terapias, he estado, me meto más en el proceso de ella. Y he corrido mucho con ella, pues, que a las citas, que tiene que ser una tarea, de un vestigo, prácticamente. El dúo dinámico. Tiene más atención ella que el propio bebé. Sí, claro. Me imagino que ese ha sido también un tema complejo y difícil de manejar. ¿Cómo han hecho para equilibrar ahí la balanza entre los dos niños? Normalmente, cuando nace un nuevo ser en la familia, todo el mundo le preguntaba a uno, ¿y la niña sí quiere el niño? Y la niña sí no. Simplemente que nosotros, Manuel nació como un niño canguro, ¿cierto? Exacto. Entonces, a nosotros nos tocó cangurear al niño. Para acabar de ajustar. Entonces, fue triple esfuerzo. Entonces, yo una vez coloqué a la niña, venga, usted va a cangurear al niño, ¿cierto? Usted lo va a cargar, va a sentir a su hermanito, estaba pequeño. ¿Lo cargaste, Ana? Y ella lo cargó. Entonces, nosotros lo compenetramos, la compenetramos y ellos se quieren mucho porque no es que uno nació el nuevo ser miembro de la familia, entonces toda la atención fue al nuevo miembro de la familia y la niña la dejamos al lado. No, para nada. Al contrario, nosotros nos unimos más y entonces ahí se ve ya el reflejo con Ana Sofía de que ella tiene mucha compatibilidad con su hermano. Y el niño también. Entonces, eso es lo que obligamos a hacer porque hemos visto situaciones donde hay preferencias en la familia y eso es lo que genera familias disfuncionales. ¿Cómo han hecho para educar con límites y disciplina a Ana Sofía sin que haya diferencias con su hermanito ni que se le tenga pues extremada compasión o lástima? Ya nos iríamos al otro extremo de reprenderla, de exigirle tal vez en sus normas y en su comportamiento. ¿Cómo se logra? Pues en estos momentos yo soy docente y como he tenido estudios pedagógicos me ha tocado donde yo trabajo manejar personas también con, yo estoy un alumno con discapacidad, autismo, con esperga y otras personas que así no se declaren con problemas psicológicos. Y ha tocado notar ausencias o problemas de ellos mismos. Entonces, la sensibilidad que uno tiene en esa parte la he aplicado con mi propia hija. Entonces, es más que todo psicología, compromiso, entender y cómo hablar con ellos, cómo que hacen las cosas, cómo generar la disciplina. Primero que todo el ejemplo. Uno no puede decir haga esto y uno no dando mal ejemplo. Uno tiene que dar buen ejemplo y mostrarle a los hijos que uno hace cosas para que ellos aprendan y vean porque los niños siempre valoran. Y lastimosamente para los papás, uno como hijo, siempre juzga al papá. Y uno da un ejemplo, no hay forma o argumento para que el hijo lo juzgue. Es que usted hace esto, pero es que usted me dice que no lo haga. Lo otro es que siempre con Sandra, mi esposa, desde que nació Ana Sofía y desde que nació el niño, el tema de la autoridad. Yo siempre digo, si usted va a regañar a la niña, va a llamar la atención. Entonces, yo simplemente le digo, no la desautorizo. Y eso es parte de parte porque los niños siempre miran y evalúan quién es el de la autoridad. Porque cuando hacen su dañito o hacen su reproche, siempre se acobijan al lado del papá que más los protege. Y ahí genera un problema de educación. Pues ese compromiso es por el que ustedes también se han ganado un reconocimiento en la institución. Y eso lo valoramos mucho y por eso están aquí también como Vía Real en Paso a Paso. Olga, mamá de Luisa Fernanda, está con nosotros en la línea. Ustedes pueden llamarnos al 268-6033. Olga, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Leo, doña Mónica, ¿cómo están? Muy bien, doña Olga. Gracias. Y doña Luisa Fernanda, ¿cómo va? También para los compañeros que están allá, la mamá de Sofía. Buenas tardes. Mi nombre es Olga Zapata. Yo tengo una niña, pues una señorita ya que se llama Luisa Fernanda Morillo Zapata, tiene 26 años, de síndrome de Down. Entonces yo quería era decirles que estos niños cuando llegan a nuestros hogares son una bendición horrible para mí, para mí. Pues me siento halagada, me siento orgullosa, mejor dicho, me siento orgullosísima de mi hija. Pero ¿qué pasa con la sociedad o con las entidades? Yo vivo acá en Bello, no hay tanta inclusión, no es difícil que la asisten en otros colegios. Mi niña siempre, siempre desde que nació, la metí a preescolar y normales, pues entre comillas, llamémoslo así, incluida, incluida. Porque eso le diría yo a una mamá que apenas está empezando con un bebé, con su necesidad, no lo meta, pues sí, háganle las terapias y todo, pero ingréselo en un preescolar donde están con otros niños, donde ellos ven esos modelos y de esos modelos ellos quieren ser iguales a ellos. Entonces tratan de hacer la bolita bien, así empezó mi hija, pues. Esa es la verdadera inclusión, Olga. Tienes toda la razón. Muchas gracias por llamarnos y por participar y por demostrarnos ese orgullo que sientes, seguramente con toda la razón, lo afortunada más que te muestras por tener a tu hija. A propósito, ¿han pensado en volverla a escolarizar en un colegio tradicional? ¿Ya que sabe leer y escribir o está muy bien donde está? El proceso... No, yo pienso que para ella está mejor en el centro integrado, porque como ella estuvo en un proceso de lenguaje, y entonces ella todavía, a nosotros nos gustaría que todavía reforzara. Porque es que no nos pasó la experiencia en el colegio anterior que la metimos, en el San Juan Eves, y muchas dificultades, no tenía buena atención, dificultades pues en el proceso de relacionarse con los otros compañeros, con las mismas docentes. Ella empezó su proceso de cero, no hablaba, no escribía, no leía nada, cero. Nada, no hablaba. Y no tenía audífono. No tenías audífono. ¿Hace cuánto tiene Ana Sofía el audífono? Los tiene como hace... ¿Qué sé? Tres años. Tres años. Y el proceso después del audífono no es ahí mismo que aprenden a hablar, es un proceso como empezar de cero. Porque el proceso en sí, hay que hacerle terapias, con ella me tocó trabajar en las fundaciones por señas, entenderla, interpretarla, conocerla más, porque toda mamá y todo papá no saben conocer bien a sus hijos. Entonces uno tiene que meterse en el papel de entenderla. ¿A qué edad la diagnosticaron a ella? ¿Ustedes entendieron que realmente ya no escuchaban? Como a los cinco. Cinco años. Fue tarde, o sea, pasaron... ¿Y en qué momento esto pudo haber ocurrido? Cuando ya nos empezaron a hacer exámenes de auditivos donde se le veía... ¿Qué fue más o menos a qué edad? Más o menos de cuatro o cinco años, porque en esa época fue que se hizo la operación. O sea, fue un proceso como simultáneo. ¿Ella de ahí para atrás sí escuchaba bien? No. ¿Nunca? No, porque ella no hablaba. Ella no hablaba, ella como es sorda y no hablaba. Sí, pero como me dicen que fue proceso de... Un proceso, sí. De unos... Bueno, la historia no viene al caso, pero no nació con sordera. No. No, no. Fue por el proceso del tema... ¿Pero no alcanzó a decir algunas palabras, ni mamá, ni papá, ni esas primeras sílabas? No, hablaba muy tartamudeado. No muy como un niño normal que su desarrollo expresa bien un lenguaje, una buena... Su desarrollo motriz sí fue completamente normal. Sí, fue normal, sí, claro. Y empiezan entonces todas estas terapias que requieren tiempo, paciencia, dedicación y muchísimo esfuerzo. Sí. Entendimiento, además. Sí. ¿Se han sentido juzgados en el tema de la discapacidad, como suele ocurrir? Bueno, estamos tratando de cambiar la mentalidad, pero por la sociedad que es dura. ¿Se han cerrado puertas, oportunidades? No. En nuestra experiencia hemos corrido con mucha suerte porque hemos encontrado personas con una sensibilidad muy positiva con el tema de la inclusión. Que no debería llamarse suerte, debería ser así. Sí, sí. Y que, pues, y eso depende de uno. Uno no se puede sentir inferior porque tiene un niño. No, estos niños, como dijo la señora que llamó hace un momentico, los niños son puro amor. Esto es una bendición. Entonces, claro que hay situaciones que generan más compromiso y no todo mundo está preparado para eso. Si uno tiene un hijo en estas situaciones es porque Dios lo mandó para algo, porque uno tiene la capacidad de enfrentar una situación de esta. Ustedes en el centro, me imagino, han tenido la posibilidad de conocer otras muchísimas familias con hijos en la misma condición de discapacidad. Claro, cada discapacidad en medio de su complejidad, unas más que otras, pero partimos de la base de que todos los niños allá tienen discapacidad. ¿Qué les ha sorprendido de estas familias cuando se miran ustedes como en ese espejo? Yo sí me asusto, me sorprendo porque los casos son totalmente diferentes a lo de la niña de nosotros. Pero uno, en el caso mío, yo también aconsejo a madres o a padres porque no saben ya la situación con sus hijos, pero también es, con ellos es un proceso y hay que entenderlos también. Y es de un poco de paciencia. Y todos no son así iguales. Y a Mauricio, ¿qué le ha sorprendido de esas familias? Yo lo que he notado es que allá en la institución hay diferentes niños con condiciones mucho más complejas. Unos son con un problema psiquiátrico que puede generar tanto de no atención como a términos de agresividad. Pero todos dirán lo mismo, ¿cierto? Sí, sí. Desde el grado de su complejidad siempre habla alguien que sea superior en el grado de complejidad, valga la redundancia y eso lo aligera uno un poco cuando uno ve estas complejidades. Sí, un poco, pero también se preocupa uno mucho porque uno al ver cómo uno tiene un niño de estos y ver, porque lo hemos tenido con papás que han tenido niños con situaciones muy complejas, uno se siente un poco como triste porque a esas familias les toca más duro. Y también influencia mucho en algunos la parte socioeconómica, que súmele que estos niños del sacrificio que tienen que hacer... Es que es esfuerzo por todos los lados, claro. Y la parte socioeconómica, esta institución ha sido una bendición para muchos papás, porque es totalmente gratuita, tienen sus niños en un lugar donde sí los van a recibir, van a tener una formación y por eso tienen una alimentación. Hay familias en Medellín que no tienen esta oportunidad. Como lo digo, la institución San Cristóbal, el integrado, es una bendición para aquellos padres que tienen sus niños allá, porque en otras instituciones, como acaba de decir la señora en Medellón, no hay cobertura, no hay lugares. Entonces, yo considero y invito que ellos nunca, nunca desistan, sean frecuentemente amorosos con los hijos, muy constantes, porque ellos necesitan mucho acompañamiento de los papás, para que ellos puedan, como menos como seres humanos, poder crecer, desarrollarse y poder integrarse a la sociedad. Pues Ana Sofía, se le nota el acompañamiento de los papás, ¿cierto, Ana? Mucho amor de por medio que hoy te tiene así como estás. ¿Tú qué mensaje le darías a las familias que tengan hijos con discapacidad? ¿Qué le dirías a los papás? Feliz Navidad, que les vaya bien. Feliz Navidad para todos, que Dios los bendiga. Eso, y qué ánimo que a sacar a sus hijos adelante, ¿cierto? Que los acompañen bastante, que les tengan paciencia, que juntos lo pueden lograr, como te pasó a ti, ¿cierto? Muy bien. Ana, muchas gracias. De nada. A ustedes, papás, gracias por estar con nosotros. Venga, pueden aportar algo en lo que más tiene este centro integrado, que les da mucho y les aporta a los niños mucho amor, mucho cariño. Lo más importante. Lo más importante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Salud a mi familia. Un saludo a toda la familia, les mandan a Sofía. Nosotros vamos a ir al primer corte, ya vendrán nuestros expertos a estar hoy con nosotros para hablar de muchos temas relacionados, pero hoy es lunes, arrancó diciembre, arrancamos la semana y es lunes de Mami Fiesto. Aquí está el mensaje de nuestra primera dama desde Tejiendo Hogares. Cumplir las promesas. Ser padres es una de las tareas más importantes y más reconfortantes en la vida. Nos llenamos de emoción cuando nuestros niños nacen, nos asombramos mientras crecen y nos sentimos orgullosos de cada paso que dan en la vida. Sin embargo, cuando nuestros niños están pequeños, podemos subestimar la importancia de los compromisos que adquirimos con ellos. Pensamos que al ser niños es fácil cambiar de tema o prometerles algo y no cumplirlo. Nuestros hijos creen todo lo que les decimos y si les prometemos algo, lo más justo y lo correcto es realizarlo. Esto es fundamental para que comprendan lo importantes que son para nosotros y para fortalecer la relación que tenemos con ellos y para que aprendan con nuestro ejemplo la importancia de la coherencia y la honestidad. Juntos estamos Tejiendo Hogares. Estás viendo Paso a Paso. Estás viendo Paso a 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 Paso. ¿Qué es? Quédense con este. Vamos a irnos y suben los brazos. Amélia está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso a Paso haciendo ejercicio con Mónica también. Ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Nuestra línea está abierta 268-6033 y ya están con nosotros los expertos en Paso a Paso. Nos acompañan hoy del Centro Integrado César Alejandro y Héctor Cano. César, bienvenido. ¿Cómo estás? César es el coordinador del Centro Integrado, psicólogo y Héctor Cano, profesor de música. Bienvenidos. ¿Cómo va todo? Muy bien. Gracias por estar acá, de verdad, por compartir esta experiencia, por contar de qué se trata, por contarle a la ciudad que existen, por alzar la voz de tantos niños, ustedes en representación de tantos niños, pero sobre todo de tantas familias, que yo creo que todos se vinculan. Quiero empezar por la semana Ser Capaz. Leo decía que termina mañana, pero ¿qué ha pasado en estos días y por qué se hace? ¿Qué es? Bueno, desde el 26 de noviembre estamos desde el equipo de discapacidad, desde todo el equipo de la Alcaldía de Medellín, movilizando esta semana para visibilizar y reconocer los derechos de las personas con discapacidad. discapacidad, ¿cierto? Es una posibilidad de reivindicar los derechos, es una posibilidad de mostrar los avances que tienen las personas y las familias con discapacidad, también las instituciones y los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad. Y se trata de toda una muestra de académica, cultural, de procesos de emprendimiento de las familias de personas con discapacidad. que ha tenido programación, desde este 26 hasta el día de mañana, que termina con el gran festival de la semana Ser Capaz. ¿Cuál es el derecho de las personas con discapacidad más vulnerado? Bueno, yo creo que muchísimo, ¿cierto? Digamos que en temas de salud muchas veces vemos que se convierte en un derecho bastante vulnerado, ¿cierto? Son personas que requieren procesos de intervención y acompañamiento bastante extensivos, temas de participación, de protección que llevan a situaciones de discriminación muchas veces en los distintos servicios, en muchos escenarios, desafortunadamente desde edades muy tempranas. Y digamos que esta es la oportunidad para decir tenemos que visibilizar esto, tenemos que reconocer que son personas y sujetos de derecho y que hay que garantizar de manera igualitaria, ¿cierto? ahorita lo mencionabas, tú un tema y el derecho a la educación. Yo creo que ahí también se responde un poco la pregunta de por qué estamos acá y por qué tenemos una institución de este tipo. Que yo quería preguntar eso, porque tengo entendido que el nombre es bastante amplio, no sé si es Centro Integrado de Habilitación y Rehabilitación de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿así es? Sí. Muy más largo todavía. Se graduó, León. Ah, me gradué ahí. Con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes con capacidades intelectuales, específicamente capacidades intelectuales. Sí, con discapacidades intelectuales. ¿Qué es ese centro para que le contemos a la gente? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, básicamente, tú lo decías, el mismo nombre está incluido, el nombre es bastante largo, son procesos de habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes en este caso. Es un centro que tiene una historia bastante grande en la ciudad de Medellín. Ahorita el papá que estaba con nosotros, nuestro papá, nos mencionaba la historia de un hermano que tiene allí. ¿Cuánto tiempo puede llevar este centro funcionando? Más de 35 años. Más de 35 años. Ha estado acompañado a personas, a familias de personas con discapacidad, en el avance, ¿cierto? Ahorita mencionaba los procesos de terapia, los procesos de rehabilitación, los procesos de habilitación, acompañamiento, enseñanza. Y lo ideal es que confiar en que los muchachos, y preparar a los muchachos para que desarrollen todas sus habilidades y todos sus potenciales, ¿cierto? Creen esas capacidades desde múltiples estrategias, ¿cierto? Que van desde estrategias mucho más ligadas al sistema de salud, ¿cierto? Como lo mencionaban ahorita, que es una apuesta bastante importante para nosotros, que es toda la apuesta artística, la apuesta de informaciones, en centros de interés. Básicamente eso es lo que hacen. ¿Cuántos niños, cuántas familias están siendo beneficiadas en este momento? Bueno, en este momento, el año 2019, ya estamos cerrando proceso. Atendimos 126 niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín, estuvieron participando con nosotros, igual que sus grupos familiares. Héctor, ¿cuál es la apuesta por el arte de este centro integrado, especialmente de la música? ¿Qué hace? ¿Cómo hace parte de los procesos de rehabilitación, de inclusión, y a la vez de su formación académica? Bueno, no, desde la parte artística, la hemos puesto una apuesta total. Por ejemplo, desde mi área de música, consideramos que los chicos tienen unas capacidades y unas habilidades que en las familias muchas veces ellos no saben que la tienen. Y muchas veces nosotros, en ese trabajo, en ese día a día, en ese proceso, descubrimos que tienen bastantes habilidades. Hay muchos chicos con condiciones muy interesantes para la música. Entonces, esa es esa apuesta que nosotros hacemos, hacer visible esas capacidades que tienen, comunicarle a las familias, vea, el chico tiene este talento, póngale pilas acá, apóyelo, llévelo, búsqueles centros de capacitación, de donde le den más formación, pero nosotros les damos esas bases para que ellos sigan en su vida externa, explotando más esos talentos que tienen. Más allá de esas bases y descubrir esos talentos, ¿qué aporta la música como terapia a todos estos procesos de rehabilitación? No, la música es para el ser, todos los seres humanos somos musicales, llevamos el pulso por dentro, todos somos rítmicos, y ellos tienen unas cualidades muchísimo más especiales. Tú les pones música, escuchan el ritmo, lo sienten, lo viven, les alegra la vida, los relaja. Hay muchos chicos que tengo yo de pronto con un diagnóstico autista, por ejemplo, yo puedo ver en el proceso, al comienzo, en marzo, comienzos del año, un chico, por ejemplo, me llegaba y se me hacía en un rincón, tímido, con el pasar de los días, el pasar de los procesos, el día a día en las clases, él se sentía acogido, sentía como ese interés por los sonidos, fue explorando, y ahora es un chico que participó en una muestra que tuvimos de clausura excelente. Ya le hace honor al ser integrado, es el más integrado de la clase. Sí, se integró, está con sus compañeros, interactúa, se ríe, es un proceso que nosotros nos asombramos y nos sentimos demasiado orgullosos. Ha de ser muy reconfortante este trabajo, ¿no? Sí, bastante. Sí, debe recibir uno tanto como lo queda, incluso más. Muchísimo. Yo creo que eso es lo que lo motiva a uno a hacer, pues como este proceso y a quedarse. Muchas personas piensan que es un trabajo muy difícil, cuando uno está allá adentro se da cuenta de que es difícil, tiene sus complejidades, sus apuestas, pero que termina el día y te das cuenta de los procesos como ellos avanzan y realmente es muy reconfortante. Es demasiado reconfortante ver esos avances porque los avances de ellos se convierten en logros para nosotros también, entonces es bastante motivante. Satisfactorio y motivante. Vamos a ir a la línea porque Jenny está con nosotros, mamá de Santiago. Jenny, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien ustedes, ¿cómo están? Muy bien, contento de saludarte, Jenny. ¿Qué nos quieres aportar a este tema de hoy? Lo que quiero comentarles es que la verdad que uno como madre que tiene hijos con discapacidad se siente demasiado solo. El gobierno en sí lo tiene descuidado a uno. Yo tengo un hijo de 18 años y esta es la hora en que lo tengo escolarizado. por este año lo sacaron del colegio, estaba en el colegio que estaba la niña que tenían ahí de participante, apenas cumplen los 18 años lo retiran y los niños ya quedan totalmente al cuidado de la familia porque uno ya no les consigue dónde meterlos porque ya cumplieron la mayoría de edad. Entonces, me gustaría que el gobierno y todos aquellos los participantes que están ahí por favor lo guiaran a uno porque de verdad que estamos solos. Ok, Jenny, muchísimas gracias. Muchas gracias. De nada. Claro, ese sentimiento de soledad es bien común entre estas familias. Aquí los atienden hasta los 18 años como ella dice y luego qué. Bueno, esa es una pregunta bastante importante para las familias, ¿cierto? Lo primero también es identificar cuáles son las otras ofertas. A veces se pone el foco en ofertas que están muy centralizadas y que son muy visibles, ¿cierto? Se descuidan otro tipo de ofertas y capacidades que tienen los muchachos. Ahorita hablabas precisamente de esa apuesta por la inclusión laboral, esa apuesta por la inclusión en otros espacios. Por ejemplo, desde el equipo de discapacidad hay todo un equipo con un programa de orientación y seguimiento que atiende a las personas y a las familias de personas con discapacidad y lo que busca es las otras ofertas que se tienen en la ciudad, que se tienen en el área metropolitana para acompañar a estas personas con discapacidad. En este momento está una coyuntura, ¿cierto? por la apuesta a la inclusión y a la formación de personas con discapacidad, jóvenes, con discapacidad particularmente mayores de 18 años, pero lo ideal es también diseñar. Aparte, este año, por ejemplo, se actualizó el Plan Municipal de Discapacidad, buscando precisamente generar acciones en pro de incluir y atender a este tipo de población, ¿cierto? No, terminó la idea. No, claro, es una apuesta, como te decía ahorita, buscar la formación para personas mayores de 18 años de edad y también hay que reconocer que las instituciones... Pero si hay oferta. Sí, pero si hay. Es que quería preguntar, César, pensando en lo que decía Jenny y lo que nos decía Mauricio, Jenny, falta oferta, faltas posibilidades, nos decía Mauricio, es un privilegio que mi hija esté en este centro integrado. Yo estoy como padre viendo el programa en casa con mi hijo con alguna discapacidad, ¿cómo puedo ya acceder a este centro integrado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me comunico? ¿Cuáles son los requisitos para lograr acceder a este servicio? Bueno, hay que aclarar que el centro integrado es uno de los programas del equipo de discapacidad y básicamente atendemos a niños, niñas y adolescentes entre los 8 y los 17 años de edad. ¿Qué hay que hacer? Hay que acercarse a la unidad de discapacidad. En internet pueden encontrar todos los datos. No tengo el teléfono aquí en la mente, pero pueden encontrar absolutamente todos los datos y hallar un equipo recibiendo a las personas, inscribiéndolos a las bases de datos. Realmente los cupos de los programas siempre serán limitados, siempre se busca ampliar la capacidad de atención. Y digamos que la población que atendemos va ante discapacidades leves y moderadas, entonces hay que buscar también otros programas que atiendan otros tipos de discapacidades. Nosotros nos encargamos de atender a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual. Hay otro tipo de discapacidades a nivel físico, a nivel sensorial. Ya quiero preguntarle por eso. Téngame el tema ahí porque si... Contestamos la llamada y nos vamos con esta pregunta entonces, porque Luz Helena está con nosotros, mamá de Martín Emilio. Luz Helena, bienvenida, ¿cómo estás? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo voy a preguntar qué programa tan lindo que nunca me lo había visto. Y me parece muy importante porque yo tengo un hijo con discapacidad, pero él no es ni torcido, ni el grosero, ni el loco. Simplemente es media lengua. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 27 años. Ajá. Y él no es grosero ni nada y él quiere aprender algo, él le gusta la música, él sabe bailar. Él es muy interesado en todo y no sabe leer ni nada. Ok, Luz Helena, muchísimas gracias. ¿Alguna sugerencia? Simplemente dirigirse a la unidad de discapacidad para que la orienten mejor. Sí, claro. Digamos que las ofertas también intentan acomodarse a las condiciones de las familias, en qué comuna se recibe la persona, cuáles son los programas que hay activos en ese momento, los procesos de habilitación. Hay que hacer un diagnóstico primero para saber cuáles son las necesidades y los ajustes razonables que se va a hacer para la enseñanza de esta persona con discapacidad. Entonces, obviamente hay que hacer primero un acercamiento a todo un equipo que pueda hacer una derivación adecuada a las instituciones. Definamos la capacidad de lo que decíamos Mónica, además a partir de nuestra llamada también, ¿cuál es la diferencia entre esas discapacidades? ¿Qué es una discapacidad? Sí, porque hemos hablado que allá solamente ingresan personas con discapacidad mental, intelectual. ¿Cuál es la diferencia entre mental, cognitiva, intelectual, moderada, media, baja? En fin, hay tantas discapacidades. Bueno, habría que comenzar con la claridad de que es una discapacidad, ¿cierto? Nosotros partimos de la idea de que la discapacidad es una limitación funcional para estar en determinado contexto, ¿cierto? Si ustedes no tuvieran las gafas en este momento, seguramente se les dificultaría ver la agenda que tienen en la mano, ¿cierto? Eso podría ser una limitación para participar en este programa o al menos hacerlo de forma efectiva. Pensamos que eso es la discapacidad. Y pueden haber varias condiciones de esa discapacidad. Puede haber una discapacidad sensorial a nivel auditivo, a nivel visual, una discapacidad intelectual que es la que se suele relacionar con la discapacidad cognitiva. Es una conceptualización que puede variar un poco. También está la discapacidad mental, psicosocial. Ahorita han hablado mucho, entonces, estos chicos con problemas a nivel del control de impulsos, de la regulación emocional, que implica también una limitación para participar, por ejemplo, en una escuela regular, ¿cierto? Este chico que hace la pataleta o toma cosas que no son de él o es demasiado hiperactivo, ¿cierto? A esto se le llama discapacidad mental, psicosocial. Y también están las discapacidades físicas de distinto orden. Lo que mencionabas ahorita también es, bueno, entre leve y moderada. Son los rangos que se definen en relación a las necesidades de apoyo que tiene esa persona, ¿cierto? Una persona con una discapacidad intelectual, en este caso, requerirá menores apoyos que una persona con una discapacidad grave, que seguramente puede que tenga mayores complicaciones a nivel del lenguaje, a nivel del aprendizaje. Entonces, hay que diferenciar, porque obviamente la oferta puede ser diferencial. Puede que una persona necesite hacer un trabajo con un terapeuta ocupacional, puede que otra persona, bueno, siempre se busca una atención integral, pero también hay que determinar cuáles son los especialistas y las áreas a intervenir en cada caso. Puede que este chico necesite hacer el trabajo con un psiquiatra, a la vez con un psicólogo, o que se necesite una intervención muy específica desde la pedagogía. Entonces, hay que diferenciar y por eso lo importante del diagnóstico, para poder realizar ofertas adecuadas a las necesidades. ¿cierto? Perfecto. Profe, ¿de qué otras artes están ustedes acompañados en el centro? Bueno, no, muy completo. En este momento tenemos la modalidad de granja, teatro, pintura, deportes, está música, y se me escapa la otra. ¿Teatro? Teatro. Música, teatro, pintura, granja, deportes, madera. Ah, madera. Madera. Entonces, el chico, el funcionamiento es básicamente, todos llegan en la mañana, ellos eligen como una modalidad a la cual llamamos el semillero. O sea, si esa especialidad el chico decide dónde va a estar. Yo quería preguntar eso, el chico es el que decide a qué expresión artística dirigirse o hay algunas disciplinas artísticas que presenten mayor favorabilidad para algunos. Digamos, para determinada discapacidad es mejor que esté en música o mejor que esté en el taller de madera, mejor que esté en teatro o lo hacen de manera integral. Y si todos tienen la capacidad de elegir, pues también. Claro, nosotros partimos de la posibilidad de que ellos se alijan, ¿cierto? Hay áreas que son las más demandadas, los chicos les encanta la pintura, les gusta, y el teatro, particularmente, fueron los que más solicitaron, pidieron los chicos, por ejemplo, a lo largo de este año. Lo ideal es promover esa posibilidad de elegir. Y digamos, hay otros chicos que tienen mayores complicaciones a la hora de tomar decisiones. Esa capacidad de autodirección, yo quiero esto, a veces incluso complicaciones a nivel de lenguaje, donde nosotros, desde el equipo profesional, tomamos decisiones y decimos, podemos canalizarlo acá. O tenemos otro semillero, por ejemplo, que es el de habilidades básicas, donde decimos, listo, necesitamos crear unas condiciones de base para que él desarrolle cierto tipo de habilidades que le permitan participar en otro taller. Teníamos un chico que salía, empezaba a tirar piedras en el jardín y descubrimos que era muy bueno para pintar. Hicimos todo un trabajo de preparación, de aprestamiento, de acondicionamiento y en este momento es súper habilidoso en el taller de pintura. Entonces, es todo un proceso de preparación. Aquellos que no tengan la capacidad de elegir, pues nosotros los apoyamos hasta el momento en que tengan esa capacidad de elegir o identificar esas necesidades y esos intereses que tienen para que estén en el lugar. Tenemos muchos chicos que simplemente eligen, yo quiero estar en madera y eso es lo mío. ¿Se ha encontrado, profe, viste grandes talentos musicales allí? Sí, he quedado sorprendido. Qué chicos tan rítmicos, tan habilidosos, pues lograr que ellos logren una estabilidad rítmica en los instrumentos de percusión. Él, por ejemplo, me he quedado sorprendido, a veces planeo que en cierta parte hagan un corte y vuelvan y comiencen y esa sincronización se nota. Entonces, pues es realmente una cosa muy satisfactoria para uno. Empieza, me imagino, como con muy bajas expectativas además y eso hace que el nivel de sorpresa sea mayor. Pues ya no, porque tiene un recorrido inmenso, pero me imagino que al comienzo. Al comienzo del proceso, tú llevas unas actividades, unas cosas para hacer de rítmica corporal o de un ritmo de percusión que tú vas a enseñar y entonces ves como un poquito de grado de dificultad en eso. O sea, te encuentras con diferente, tú piensas, no me va a funcionar, pero a veces funciona. No solo funciona, sino que exigen más. O a veces es muy, esto está como muy complicado para ellos o tú llevas algo y te encuentras con que está una actividad muy complicada. Entonces, ahí en el instante tienes que desescalarla, te tienes que pues como improvisar, bajarle el grado de dificultad, pero ahí sobre la marcha. Entonces, ya tú vas nivelando de acuerdo a las capacidades que le das a los muchachos. Pues vamos a ir a una pausa en este momento con un video que es una suma de emociones. Se suma síndrome de Down, tal vez con un caso de autismo, pero el resultado es una enorme dosis de ternura. Vamos a la pausa. Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso Paso a Paso Hoy es el día de las Amelias, deportistas navideñas y de Rafael que está en nuestro Mámaras. Ustedes pueden enviar también sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas. Recuerden a Paso a Paso arroba telemedellín.tv Donde me caiga una Amelia de esas por la chimenea no la vuelvo a dejar ir. Estaba muy bonita. Aquí llegó mi mamá Noel. Ahí le llegó con la chimenea. Un unicornio. Ay, se metió un unicornio. Un unicornio al set. Espérate que ya voy a terminar. ¿Listo? Le va a ganar. Toma riendas, toma riendas. Porque es importante siguiendo conversando con César y con Héctor que una familia ingrese a estos proyectos de rehabilitación. Bueno, lo principal es que se reconozca la participación que deben tener todas las personas en todos los espacios de ciudad y en la comunidad, ¿cierto? En la sociedad en general que se encuentren programas adecuados a sus necesidades, ¿cierto? Estrategias de enseñanza, dispositivos de intervención adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad y de las familias. Nosotros partimos de la base que no se trabaja solamente con la persona con discapacidad, sino con la familia. No se trabaja solo con la persona y con la familia y no solo en el lugar, en el centro. A lo que me refiero es que hay actividades también que se trasladen a la casa y las familias quedan con tareas para hacer en la casa con sus niños o cómo funcionan. Claro que sí, nosotros tenemos como dispositivos las tareas básicas que se envían en cualquier institución, el apoyo a las familias para que las desarrollen y otra estrategia que empleamos que son los planes caseros, ¿cierto? En periodos de receso donde se dan indicaciones a las familias para que hagan actividades de estimulación, actividades de acompañamiento, para que se integren en grupos familiares. Entonces, no trasciende solamente al espacio del centro integrado, trasciende el espacio familiar y el espacio comunitario. En ese mismo sentido, ¿cuál es la importancia de que una familia que tenga en su casa un niño con discapacidad inicie un proceso de rehabilitación? Pues es total. De terapia, de acompañamiento, ¿sí? Pues es que muchos no le ven el sentido, ¿no? Que desgaste, que llevarlo, ¿para qué? ¿eso para qué? Pero ¿cuál es la verdadera importancia? La importancia de reconocer las potencialidades que tiene, ¿cierto? El desarrollo, mejorar las condiciones y la calidad de vida de esa persona y de esa familia, ¿cierto? Es la dignidad que tiene y la necesidad y el derecho que tiene esta persona es ser atendida adecuadamente. Creemos que en todos los casos se pueden desarrollar muchas, muchas, muchas habilidades, ¿cierto? ¿Qué pasa con las intervenciones o las terapias artísticas en este sentido de mejorar calidad de vida no solo para ellos sino para sus familias? Yo pienso que es demasiado importante este tipo de actividades porque no solo con el chico trabajamos en el centro sino que ellos transmiten esa experiencia en sus hogares y creo que es una manera de sensibilizar a sus padres y de que a veces ellos lo subvaloran o creen que no pueden tener X o Y habilidad. Entonces, esa información que los chicos llevan a sus familias hace que los papás se pregunten, ve, yo creo que sí, yo creo que es importante darle como ese nivel de importancia que el chico o la chica requiere. ¿Cuál es como el más grande desafío que ustedes han visto al que se enfrenta una familia con un hijo, una hija con discapacidad? ¿Cuál es ese gran desafío? Me acuerdo de una boda que me decía en estos días, ya el hijo está bastante grande, ya casi regresa del proceso y me decía darme cuenta de que mi hijo no tenía una enfermedad, ¿cierto? Es esa capacidad de darse cuenta que la discapacidad no es una limitación. Es una condición. Es una condición, exactamente, es una condición diversa que tiene la persona y que si la familia se da cuenta puede activar todas las rutas para atender las necesidades que tiene esta persona como todos nosotros la tenemos. Creo que es uno de los desafíos más grandes y que confíen y en esa apuesta por incluirse en esos espacios, ¿cierto? Y por incluirlos a ellos que puedan participar. Yo creo que es uno de los desafíos más grandes. Sí, definitivamente, claro que sí. Tenemos que, como te digo, desde acá de la experiencia que tenemos en el centro que cada mes hacemos esa escuela de padres es concientizarlos a ellos. Sus hijos están ahí, confíen en ellos, ellos tienen muchas habilidades, son seres humanos increíbles, de mucha luz y ese mensaje se los damos a ellos y está implícito en el trabajo que hace todo el equipo desde las profes de pedagogía, desde los terapeutas, desde las nutricionistas, desde las chicas que trabajan en la administración, desde nosotros los talleristas, es que ellos exploten esas habilidades y sientan confianza en sí mismos, son seres humanos que están ahí y necesitan estar en la sociedad. Mañana se cierra esta semana con el Día Internacional de los Derechos las personas con discapacidad 3 de diciembre con una programación, un festival en la Alpujarra, abierto al público, entra libre, ¿a partir de qué hora hay programación mañana? Completamente abierto al público, de las 9 a las 5 de la tarde van a haber muestras culturales, van a haber muestras de emprendimiento, va a ser toda una apuesta por visibilizar a las personas con discapacidad, a sus familias y a las instituciones que los atienen. Muchas gracias por todo lo que hacen, de verdad, detrás de esas familias hay gente muy dispuesta, muy disponible, muy preparada, con un corazón gigante, además, dispuestos, como decía yo, a ayudar. Gracias a ustedes también. Nos vamos por hoy, se nos acabó el tiempo, Leito. Se acabó, ustedes muchas gracias por acompañarnos, a ustedes por estar ahí conectados con nuestro paso a paso, mañana nos vemos con otro tema importante sobre el divorcio. Paso a paso. Paso a paso.